Duele más y más, ay cómo nos va a doler Duele y tanto, y se saca de besos y caricias Que el motivo no llegue a la cinta, con el corazón Duele tanto, y se saca de besos y caricias Que el motivo no llegue a la cinta, con el corazón Duele tanto, y se saca de besos y caricias Duele y tanto, duele dos y más Duele más y más, ay cómo nos va a doler Duele más y más, ay cómo nos va a doler Y se saca de besos y más, ay cómo nos va a doler Y se saca de besos y más, ay cómo nos va a doler Y se saca de besos y más, ay cómo nos va a doler Y se saca de besos y más, al ser Se saca de besos y más y más, ay cómo nos va a doler Y se saca de besos y más, ay cómo nos va a doler cuando se quedan, se quedan así vuelvemos, Entonces se quedan las piernas. Se quedan en un movimiento. Entonces, 360度. Donde se quedan las piernas. El ejercicio es natural que se quedan. Para que se quedan las piernas. Y ahora ya tenemos que irnos. La izquierda para dar la jugación. Esto es la planta Fueba, el y a bici, el bici, el bici. También tiene la bici de Bici, el bici. Pero se vea de vuelta, se vea de vuelta y se vea importante. Y después de ver que el bici cultural de Fueba, el curlado. El bici que se vea de vuelta, el bici del sentimiento de Fueba, Y si se hace poco, y bien, y bien, y bien, y bien, y bien. Y eso es lo mismo, y el ejercicio de una mano en los dos. Eres un ejercicio, y se ponen rotos. Vamos a hacer un ejercicio, nuevamente vamos a hacer un ejercicio. Ahora voy a igual a un modelo para el mismo espacio. Y así, vamos a pasar. ¡1! ¡2! ¡3! ¡5! ¡6! ¡7! Esto es 3. ¡6! ¡7! Entonces vamos a hacer ahora. Entonces, hoy es esto. ¡Gracias! ¡Gracias!